Luego de más de tres meses de producción y armado de paquetes de despensas para las personas en carencia alimentaria y económica por la pandemia de la COVID-19, Jalisco Sin Hambre termina formalmente la producción de paquetes alimentarios para pasarle la estafeta a Cáritas y el Banco Diosesano de Alimentos. Así lo informó el presidente del Consejo Jalisco Sin Hambre, Horacio Fernández Castillo, quien explicó que el programa emergente para el apoyo alimentario de las familias más golpeadas por los efectos económicos de la pandemia no finaliza con el cierre de la producción de despensas, sino que ahora, con más de 200.000 paquetes armados y entregados, el programa pasa a una segunda fase ya operada por las organizaciones que coordinaban la logística de entrega directa a las familias más necesitadas. Todo en un ejemplo de coordinación y solidaridad que consiguió beneficiar a más de un millón de jaliscienses. Fue una experiencia de solidaridad increíble entre todo en el Estado, donde participaron universidades, gobierno del Estado, obviamente empresarios, los organismos empresariales, las iglesias, en fin, creo que han sido los sindicatos un ejercicio de solidaridad que esperamos que deje un aprendizaje importante, porque yo creo que eso es lo más importante que nos puede suceder, es que aprendamos a ser más solidarios. Fue desde mediados de abril que comenzó el programa Jalisco Sin Hambre, una iniciativa sostenida en su mayoría por el sector empresarial del Estado. La Expo Guadalajara fue el sitio de producción de despensas en el que se involucraron de manera directa 250 personas, en su mayoría trabajadores del propio recinto ferial que eran los encargados de armar los paquetes de alimentos que garantizaban la cobertura nutricional para cuatro personas por despensa entregada. Ahora, con el fin de la línea de armado de paquetes, las despensas seguirán entregándose durante todo el mes de agosto, pero ya mediante las dos instituciones benefactoras. Mientras tanto, el sector empresarial involucrado en Jalisco Sin Hambre ahora pasará a la elaboración de estrategias para la recuperación de la economía del Estado y la gradual recuperación también de las fuentes de empleo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.